hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias se sabía que los famosos actores keren bursin y han ercel se mantuvieron alejados durante mucho tiempo después de que terminó su relación sin embargo una noticia que surgió recientemente causó gran repercusión en el mundo de las revistas bursin y ercel decidieron no esconderse más durante este periodo tras el fin de su relación aquí están los desarrollos y detalles de esta importante decisión keren bursin y han ercel se reunieron con la serie de televisión se encalca y su armonía en la serie se transfirió a la vida real en poco tiempo la relación de la pareja trajo gran atención de sus fans y de los medios y se habló de ella durante mucho tiempo sin embargo la pareja decidió separarse después de un tiempo después de esta separación la pareja prefirió mantenerse alejada y evitaron aparecer juntos en público según noticias recientes keren bursin y han ercel decidieron no esconderse más durante el periodo posterior al fin de su relación esta decisión del dúo generó gran curiosidad y entusiasmo entre sus fans bursin y ercel decidieron reunirse tan abiertamente por primera vez después de la separación hubo varias especulaciones sobre los motivos de esta decisión mientras que algunas fuentes afirmaron que los dos dejaron atrás la tensión y el resentimiento entre ellos y lograron volver a ser amigos otras afirmaron que esta decisión se tomó por razones puramente profesionales keren bursin y han ercel decidieron reconstruir su respeto y amistad mutuos este proceso el hecho de que el dúo mostrará imágenes sinceras en un evento al que asistieron juntos apoyó esta decisión los aficionados apreciaron el enfoque sincero y amistoso del dúo esta decisión de bursin y ercel también tuvo un gran impacto en los medios muchos programas de revistas y periódicos cubrieron este acontecimiento inesperado en sus titulares parece que el reencuentro del dúo y el fortalecimiento de su amistad se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo keren bursin en su declaración sobre esta decisión afirmó que lograron dejar atrás su amistad y su pasado con han ercel bursin afirmó que ercel siempre ha tenido un lugar importante en su vida y que es importante para ella seguir siendo amiga de él han ercel anunció este nuevo periodo entre ella y keren bursin con un mensaje que compartió en su cuenta de redes sociales ercel afirmó que el vínculo entre ella y bursin ahora es más maduro y más fuerte y expresó lo valioso que es para ella seguir siendo amiga de él estas declaraciones fueron recibidas con gran interés por sus fans los fanáticos que apoyaron esta nueva era entre el dúo compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales la reconstrucción de su amistad por parte de bursin y ercel se convirtió en una inspiración para muchas personas las imágenes sinceras mostradas por keren bursin y han ercel en los eventos a los que asistieron juntos demostraron una vez más cuán fuerte es la amistad entre ellos este enfoque sincero y amistoso del dúo fue apreciado por los medios y sus fans decidieron no esconderse más y mostrar abiertamente su respeto y amistad mutuos esta decisión reveló una vez más lo maduras y comprensivas que son esta firme postura del dúo sirvió de ejemplo para sus fans esta decisión de hand ercel y keren bursin parece ser de la que se habla en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo mucha gente apreció la reconstrucción de la amistad y el respeto entre los dos esta situación demostró una vez más cuán maduras y comprensivas son las personas de ercel y bursin la decisión de keren bursin y hand ercel de pasar más tiempo juntos durante este proceso fortaleció aún más el vínculo entre ellos este enfoque sincero y amigable del dúo también inspiró a sus fans esta firme postura de bursin y ercel demostró una vez más cuán maduras y comprensivas son las personas las imágenes sinceras mostradas por bursin y ercel en los eventos a los que asistieron juntos mostraron una vez más cuán fuerte es la amistad entre ellos este enfoque sincero y amistoso del dúo fue apreciado por los medios y sus fans keren bursin y hand ercel decidieron no esconderse más y mostraron abiertamente su respeto y amistad mutuos esta decisión reveló una vez más lo maduras y comprensivas que son esta firme postura del dúo sirvió de ejemplo para sus fans esta decisión de hand ercel y keren bursin parece ser de la que se habla en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo mucha gente apreció la reconstrucción de la amistad y el respeto entre los dos esta situación demostró una vez más cuán maduras y comprensivas son las personas de ercel y bursin como resultado la decisión de keren bursin y hand ercel de no esconderse más causó un gran impacto en el mundo de las revistas la reconstrucción de la amistad y el respeto entre el dúo fue recibida con gran interés por sus fans esta firme postura de bursin y ercel demostró una vez más lo maduros y comprensivos que son si bien sus fans apreciaron esta decisión del dúo expresaron su creencia de que juntos darán pasos más fuertes en el futuro si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós suscríbete a nuestro canal suscríbete a nuestro canal